Hola, buenas tardes. Si queréis empezamos ya con el webinar. Me imagino que habrá más gente que se irá uniendo. De momento, como teníamos previsto iniciar a las 5, a medida que se vayan uniendo los iremos aceptando. Me quiero presentar en primer lugar. Soy Álvaro Mocholi. Soy el responsable del mercado internacional, de ventas international sales. Y también soy el director general de la empresa de Grecom Technologies. En primer lugar, me gustaría haceros una breve presentación de nuestra empresa. Grecom Technologies, bueno, nosotros empezamos en el año 2005 con Engaro. Engaro es una de las empresas que es participada también por nosotros y es la que se encarga de desarrollar los algoritmos. Y después, en 2015, iniciamos o empezamos con Grecom como una comercializadora y, aparte, también responsable de realizar todo lo que son integraciones tanto con cámaras, con VMS, etcétera. Somos una empresa que está muy especializada en el desarrollo de analíticas de espectro térmico, ¿vale? Esto es nuestro, digamos, nuestro expertise, aunque también tenemos soluciones para cámaras de espectro visible. Actualmente tenemos unas 30 analíticas desarrolladas propias, o sea, quiere decir que lo hemos desarrollado nosotros, ¿vale? Hemos exportado a unos 64 países en todo el mundo y la gran virtud que aportamos frente a algunas empresas con las cuales competimos es, en primer lugar, que tenemos nuestro propio departamento de I+.D. Por lo tanto, nosotros somos los que desarrollamos los algoritmos, los mejoramos y los, digamos, actualizamos en caso de que requieran actualizaciones. También hacemos integraciones con sistemas existentes, llámese cámaras o llámese VMSs o módulos de entrada y salidas digitales, etcétera. O sea, nosotros lo que hacemos es nos integramos con sistemas de seguridad ya existentes. Todas nuestras licencias incluyen el coste de puesta en marcha, es decir, nosotros nos conectamos remotamente, configuramos, o sea, descargamos las licencias, las configuramos, hacemos un ajuste fino y hasta que la solución no esté funcionando de acuerdo a las expectativas del cliente, nosotros no paramos. También tenemos nuestro departamento de postventa, pues para poder solventar ante cualquier incidencia, llámese se ha estropeado una cámara, hay que volver a reconfigurar la analítica o la comunicación con el VMS no es el correcto o cualquier, o alguna de las cámaras se ha movido y está generando más falsas alarmas de las deseadas, etcétera. Y después también tenemos un servicio de mantenimiento que sobre todo para aquellos clientes que tienen las instalaciones en zonas remotas, pues para no tener que mandar personal o desplazarse, nos lo contratan a nosotros, nosotros lo que hacemos es periódicamente revisamos la instalación y si detectamos algún tipo de anomalía, pues la tratamos de solventar de forma remota. Tenemos en estos momentos seis líneas, nueve líneas de analíticas, tenemos por un lado lo que es la vigilancia perimetral, que es una de las soluciones que vamos a estar comentando hoy, también tenemos soluciones para todo lo que es el área de prevención de riesgos o lo que se llama safety en inglés. Tenemos vigilancia marítima, que lo utilizamos para puertos, para piscifactorías, para lagos, para ríos, etcétera. Después también tenemos el área de tráfico, que estamos muy especializados en lo que es la vigilancia en túneles, tanto ferroviarios como de carretera. Aquí básicamente lo que analizamos es accidentes, vehículos parados, objeto abandonado, cuando se mete algún peatón o algún animal dentro del túnel, lo podemos detectar. También activamos lo que son las sirenas, aspersores, puertas de emergencia, ventiladores, etcétera. En el área de detección de incendios tenemos dos soluciones, sería el Watchman, que es para lo que es el análisis o detección de incendios en entorno forestal, y el Temp Threshold, que es una solución para la detección de incendios o oscilaciones de temperatura en entorno industrial. En el área de healthcare tenemos una solución para detectar gente con fiebre o gente con temperatura alta, y también tenemos una solución para el sector veterinario. Y después en Automation o lo que son control de procesos, que es quizás donde más soluciones tenemos, sobre todo tenemos muchas soluciones para el sector oil and gas y para todo el tema de instalaciones eléctricas, de red eléctrica o este tipo de soluciones. También tenemos para el control de acceso, reconocimiento facial. También podemos hacer, bueno, aparte de control de accesos, detección de gente con fiebre, control de aforo, después análisis demográfico, podemos hacer múltiples cosas con todo lo que es el área de reconocimiento facial. Y después también tenemos un VMS, que, bueno, pues es un VMS un poquito más avanzado. Tiene lo que es inteligencia artificial, de tal manera que, bueno, pues podemos hacer búsquedas avanzadas, es decir, podemos decir, necesito encontrar una persona que lleve un jersey rojo, necesito encontrar un niño con esta cara, o necesito encontrar un vehículo de estas características, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahora después hablaremos también del VMS y yo os comentaré más en detalle. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hablar de lo que es el perimeter lockout. El perimeter lockout es una solución de vigilancia perimetral que, pues bueno, pues tiene inteligencia artificial, ¿vale? ¿Qué significa inteligencia artificial? Bueno, inteligencia artificial significa que la analítica por sí sola puede distinguir o puede clasificar lo que son los objetos, ¿vale? Con esto que podemos tener varios perfiles de detección, podemos tener lo que es el cruce de frontera, podemos tener intrusión, merodeo, objeto abandonado, ¿vale? Y después tenemos lo que es la clasificación de objetos, ¿vale? Normalmente los objetos que nos suelen interesar suelen ser vehículos y personas, ¿vale? Por lo tanto, todo aquel objeto que sea diferente a lo que son las personas y los vehículos, pues se detectan pero no generan alarma, ¿vale? No generaríamos falsas alarmas por todo el tema de lo que son animales pequeños, movimiento de la cámara, movimiento de vegetación, cambios de luz. O sea, por ejemplo, imagínate que tenemos un coche que de repente pasa de noche y deslumbra, pues no generaría falsa alarma, ¿vale? Por sombras, muchas veces con el movimiento de las ramas y sobre las sombras genera un movimiento y también puede generar falsas alarmas. En este caso, nosotros las absorberíamos y no generaríamos falsas alarmas. Y también por lluvia, pues hay muchos casos en los cuales las gotas de lluvia en la misma cámara, al estar tan próximo a la lente, pues puede generar falsas alarmas, ¿vale? También tenemos dos tipos de soluciones. Tenemos una solución para lo que sería cámara de espectro visible, ¿vale? Que es la primera que vamos a ver. Y después también teníamos una solución para cámaras de espectro térmico, ¿vale? Lo que es la autoclasificación, es muy importante destacar que esto se puede hacer con cámara visible, siempre y cuando tengamos un mínimo de píxeles y una buena resolución, pues se podría, durante el día, se podría ir bastante lejos, ¿vale? Sin embargo, durante la noche ya la cosa cambia, ¿no? Por lo tanto, de noche lo máximo que podríamos tener igual serían unos 70-80 metros para poder autoclasificar y de día, pues, que nos podríamos ir bastante más lejos. Sin embargo, con la cámara térmica, que como bien sabéis, tiene un rango de alcance muy superior, sobre todo en condiciones de visibilidad difícil, aquí tendríamos más problemas para poder autoclasificar cualquier objeto que esté más allá de los 200 metros. ¿Y esto por qué? Uno, porque la resolución de la imagen es muy inferior. O sea, como bien sabéis, las cámaras térmicas trabajan a 320x240 o 640x480 en el mejor de los casos. Por lo tanto, es una resolución bastante inferior comparada con la de espectro visible. Y por ello, no tendríamos suficientes píxeles, ¿vale? Para poder analizar y clasificar. Y después también, los objetos que ya nos vamos por encima de los 200 metros, desde el punto de vista de tamaño en píxeles, ya no serían los tamaños suficientes como para poder clasificar, ¿vale? Por lo tanto, para ser una solución fiable y poder autoclasificar, pues tendríamos que ir a un rango de alcance corto, máximo en 200 metros. Y si lo que queremos es detectar, pues podríamos, tenemos otras soluciones que detectan mucho más lejos, pero no son capaces de autoclasificar y de tener un ratio de efectividad tan alto como puede ser la solución con inteligencia artificial, ¿vale? Aquí os voy a poner un vídeo, ¿vale? Y veréis cómo, pues bueno, pues... Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Veis que se mueve muchísimo? ¿Vale? ¿Veis que se mueve muchísimo? ¿Veis que se mueve muchísimo? los numeritos, el 1, el 1, el 0,99, en este caso no consigo verlo, pero si le está detectando estar por encima del 0,90, esto significa el porcentaje de, digamos, de casualidad o de parecido. O sea, en este caso estamos detectando personas, pues es un 99% de probabilidad de que sea una persona. Motivo por el cual las imágenes van un poquito más rápidas es para hacerlo más ameno, si no nos iríamos casi a dos minutos de vídeo y de esta manera pues lo vemos lo mismo, pero más rápido. Esto sería todo lo que es el perímetro lockout, tanto en térmico como en visible. Y ahora os voy a presentar un VMS que estamos comercializando, que se llama AWARE. Como bien sabéis, la mayoría de los VMS se limitan a lo que es grabar y a la hora de poder acceder o verificar cualquier tipo de detección, pues al final tienes que seleccionar el día, tienes que seleccionar la franja horaria en la cual consideras que ha pasado ese incidente y después revisar en todas las cámaras que han estado implicadas sobre esa franja horaria. En este caso, nosotros con este VMS tenemos lo que se llama el Smart Search, que es la búsqueda inteligente. Básicamente aquí lo que podríamos hacer es decirle al sistema, vale, quiero que me detectes en todas las cámaras que tenemos en el recinto a una persona que lleve un suéter rojo, que sea varón y después pues que lleve, por ejemplo, pantalón corto o pantalón largo, vale. Entonces automáticamente una vez tú pones ese criterio de búsqueda dentro del sistema, automáticamente la analítica, vale, o el VMS empieza a buscar entre todas sus grabaciones y solamente te va a aportar aquello que se ajusta al perfil de búsqueda que tú hayas perfilado. También se podría hacer con imágenes de una persona, es decir, podríamos por ejemplo decir, vale, búscame esta imagen, se carga la imagen y automáticamente buscaría en todas las cámaras esa misma imagen para buscarlo. Eso pues por ejemplo para lo que es la búsqueda de niños en centros comerciales, etcétera, pues es muy valioso. A la vez también tenemos la posibilidad de poder posicionar todas aquellas personas que están en el campo de visión de la cámara, las podemos posicionar y podemos hacer un seguimiento de ellas. Podemos ver por dónde se han ido moviendo, vale, y podemos tener una línea de movimiento o de seguimiento. Y después también podemos tener mapas de calor. O sea, podemos ver, por ejemplo, en un centro comercial aquellas áreas donde verdaderamente la gente pues permanece más tiempo o pasa más a menudo, vale. También tenemos una solución que es el Smart Presence, vale. Con este VMS, con el objetivo de optimizar los recursos del grabador, cuando vemos que no hay ningún tipo de movimiento en una de las cámaras, lo que automáticamente lo que hacemos es reducimos la, digamos, la resolución o la calidad de imagen para que no cubra tanto espacio, vale. De tal manera de que no saturemos, ya me sé, las líneas de internet o para que no saturemos lo que es la capacidad de grabación, vale. También podemos tener el conteo de ocupación, es decir, podemos tener un conteo de personas y control de aforo, de tal manera de que en un momento dado, pues si tenemos, imaginémonos una cantina en una empresa, en la cual el máximo número de personas autorizadas es 50, pues en el momento que llegamos a ese tope, automáticamente se bloquearía bien la puerta, no se activaría el control de accesos hasta que saliera una persona, vale. Después también tenemos una distribución segura de grabaciones, es decir, todas las grabaciones se encriptan de tal manera de que solamente aquellas personas que están autorizadas pueden acceder a las grabaciones y las pueden compartir siempre y cuando la persona o el destinatario al cual le mandamos, pues podamos tener, tengan credenciales o tengan los permisos para poder visualizarlo, vale. Después tenemos lo que llamamos el single view, que es que podemos visualizar el VMS desde cualquier smartphone, tablet o desde cualquier ordenador, siempre y cuando tengamos acceso o los credenciales para poder acceder. Vale, la configuración es muy sencilla, también tenemos cámaras, ahora os enseñaré las cámaras, pero en el caso de que usemos nuestras propias cámaras solamente escaneando el código QR que hay en cada una de las cámaras, automáticamente se configuraría con el VMS y no tendríamos que hacer ningún tipo de configuración extra, vale. También es un sistema que es integrable con un sistema con control de acceso, vale, y después también es compatible con Android o iOS, vale. Aquí os voy a poner, pues bueno, pues esto es el ejemplo que os ponía antes de cómo se configura, vale. Configuración es muy simple, simplemente escaneas el código QR y automáticamente esa cámara con ese código QR ya está integrada con el VMS, vale. Después tiene... Esperad que tengo aquí dos personas que están entrando, vale. Después también, pues, también usamos el Machine Learning para poder obtener la información real y veraz, vale. Esto básicamente, ¿qué es lo que significa? Imaginémonos que tenemos una cámara en la cual ha sucedido algo, pero no teníamos ningún... No le habíamos puesto ninguna máscara de detección o ninguna... No le habíamos puesto inteligencia artificial. Lo que podemos hacer es, sobre esa grabación, poner las máscaras de detección que nosotros deseamos y detectar. De tal manera de que sea más fácil para el operario identificar cuándo ha ocurrido ese evento, vale. Es un sistema seguro porque, bueno, pues, se va constantemente actualizando a través de la red de tal manera de que, sobre todo por todo el tema de ciberseguridad, está constantemente actualizándose. Y después, si hay algún tipo de actualización o novedad en alguna de las soluciones, también se actualiza de forma automática, vale. Es una plataforma abierta de tal manera de que también se podría integrar con VMS existentes, vale. O con sistemas de control de accesos existentes, vale. Aquí os voy a explicar cómo funcionaría. O sea, nosotros tenemos nuestras propias cámaras. En estas cámaras la analítica va embebida o va on board, vale. O sea, está dentro de la misma cámara. Y las grabaciones también se realizan dentro de la misma cámara, vale. Esto significa que, por ejemplo, en el caso de que las cámaras estén conectadas con la nube, no consumamos el ancho de banda que tenemos en la instalación. Sino que se graba localmente y tú solamente utilizarás el ancho de banda cuando quieras acceder a esas grabaciones o cuando quieras acceder a la cámara en tiempo real, vale. De tal manera que estas cámaras, como he dicho antes, simplemente con escanear el código QR automáticamente ya se conectarían con lo que sería la nube. Y después nosotros accederíamos a la nube a través de cualquier dispositivo informático, llámese portátil o llámese un móvil, un ordenador. Y después también a través de cualquier tablet o smartphone, vale. A ver, perdonadme aquí un momento que silencio. Después también tenemos APIs y SDKs, vale. De tal manera que, pues bueno, pues podemos integrarlo con sistemas de seguridad existentes, vale. Y ahora vendrá la pregunta clave que me hacen siempre, que decir, bueno, y si yo tengo mis cámaras, ¿puedo usar este VMS? Pues aquí lo tenemos, vale. En el caso de que estemos utilizando unas cámaras ya existentes que no son nuestras propias cámaras, en tal caso lo que haríamos esas cámaras, las conectaríamos a un servidor, que es lo que nosotros llamamos el conector. En este conector irían las analíticas y también irían los grabadores, vale. Y ese conector se conecta directamente con la nube, vale. Y una vez esté conectado el conector con la nube, pues ya podemos acceder al igual que con lo, como hemos comentado antes, a través de cualquier ordenador portátil o tablet o smartphone, vale. Y también lo podríamos integrar vía APIs con cualquier sistema, con otros VMS o con cualquier sistema de control de accesos, vale. Estas son las cámaras, vale. Las cámaras son las diferentes cámaras que tenemos, vale. Y como hemos dicho, pues bueno, pues ahí veis que tienen 5 megapíxeles, tienen 4K, 5 megapíxeles o 12 megapíxeles, vale. Incluye lo que es la analítica dentro, vale. Y también lo que es analítica de audio, es decir, por ejemplo, si escucháramos pelea, gritos o incluso ruidos de cristales o de ratura de cualquier tipo de objeto, también saltaría una especie de alarma, vale. La instalación, como hemos dicho antes, a través de un código QR es tremendamente sencilla. El mantenimiento se va actualizando de forma automática, por lo tanto, es muy favorable, vale. Y después, pues bueno, pues simplemente escaneando el código QR directamente nos conectaríamos con la nube. Y como he dicho antes, las grabaciones también se hacen dentro de la misma cámara. Por lo tanto, en caso de usar estas cámaras no necesitaríamos de un grabador. Ahora aquí os voy a poner un vídeo, vale, de cómo funciona la herramienta de búsqueda inteligente. Bienvenidos a AvaWeb. Hoy vamos a cubrir la búsqueda. La búsqueda es una herramienta que nos permite buscar eventos específicos que puedan haber ocurrido en una o varias cámaras. Esto nos permite buscar cosas como la aparición de una persona o un vehículo, un evento de cruce de línea donde un vehículo o persona ha cruzado una línea virtual específica que hemos dibujado, eventos de merodeo donde una persona o un vehículo puede haber estado parado durante demasiado tiempo en un lugar, lo que indica algo así como un vehículo ocioso que puede estar fuera de un muelle de carga o fuera de un aeropuerto, o incluso una persona que puede estar actuando de manera sospechosa en un área que no debería estar. También podemos alertar sobre la detección de sonido, y esto aprovecha la detección de sonido instalada en nuestras cámaras AvaWeb, que pueden detectar cosas como roturas de cristales, ruidos fuertes, alarmas de humo y muchos más modelos de audio que se agregan con cada nuevo lanzamiento. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que crear una búsqueda de cruce de línea, lo que podemos hacer es elegir qué tipo de objetos queremos buscar. Podemos ceñirnos a cualquiera o especificar a una persona en concreto. Esta persona se puede especificar en función del género, o en función del atuendo que lleve en la parte superior o inferior del cuerpo, y también se puede combinar ambas partes e indicar los colores del atuendo, buscando personas con uniformes o en función de una descripción que fuera proporcionada por un tercero. Asimismo, podríamos utilizar una imagen capturada desde un teléfono en la que se viera a la persona o vehículo a identificar. Podríamos subirla para hacer una búsqueda basada en las detecciones previamente guardadas. Después, podemos elegir dónde queremos hacer esta detección, por lo que esa detección puede tener lugar, por ejemplo, en una cámara de un estacionamiento. También podría ocurrir en el costado de un edificio. Por lo que si estuviéramos buscando personas que pueden haber estado en la zona de detección, podemos elegir una o varias cámaras y después elegir la línea de cruce que queremos que crucen estos objetos, para calificar la detección. Podemos elegir la dirección de desplazamiento de este objeto. Y en el caso de algo como unos grandes almacenes, si solo estamos buscando a alguien que está saliendo, como esta persona acaba de hacer en este ejemplo, podemos desmarcar la dirección de entrada para que solo genere detecciones en la dirección de salida del edificio. Y después podemos elegir el periodo de tiempo que estamos buscando. Esto puede ser desde minutos específicos hasta un bloque de tiempo que puede ser horas o días. Y en nuestro caso solo estamos buscando los últimos 30 minutos. Y se nos presentan todos los eventos que corresponden a nuestros criterios de búsqueda. En nuestro caso estamos buscando personas que estén saliendo. Y si nos fijamos en la imagen, observamos a las personas que salen y podemos hacer clic en la imagen para verla con mayor detalle. Esto nos va a permitir ver no solo el evento que estamos buscando, sino el objeto dentro de nuestro plano de planta cuando ese usuario sale del edificio. Ahora podemos hacer clic en la pantalla e interactuar sobre esa sedicción. También podemos ver en nuestro estacionamiento como una persona estaba cruzando esta línea virtual que hemos creado. Así que esto nos permite llegar muy rápidamente a los eventos que nos importan y luego actuar en consecuencia. De estas diferentes secuencias de vídeo que hemos capturado, podemos tomar la información más relevante haciendo clic en el signo más. Y se abrirá una ventana donde se solicita la actuación sobre el MP4 a crear y decidir si ser exportadas o compartidas. Una vez exportadas, podemos compartir las secuencias con un enlace de acceso público. Y asimismo podemos marcarlo para que estos videoclips no se eliminen con el paso del tiempo. Y por supuesto, también podemos hacer búsquedas de similitudes si queremos buscar personas que sean similares a los blancos que se han detectado en estos entornos. Ahora también están presentes las capacidades de crear una regla. Tenemos una sección completamente diferente dedicada a la creación de reglas basadas en búsquedas y otros parámetros que les emplazamos a ver en el próximo vídeo. Vale. Bueno, una vez pasado este vídeo os voy a explicar algunos ejemplos o casos de éxito en los cuales hemos implantado nuestras soluciones. Por ejemplo, en el área de defensa y seguridad tenemos con el FBI, hemos implantado el VMS y el sistema de seguridad de ciberseguridad. En la sede central de la OTAN hemos instalado el sistema de control de accesos. En la base militar de Rota y en la Armada de España, pues hacemos todo lo que es la vigilancia perimetral, vigilancia portuaria y vigilancia del aeropuerto. Sector oil and gas, pues trabajamos también con las principales empresas como Saudi Aranco. Aquí también hacemos proyectos de vigilancia perimetral, tanto con Cepsa como con Repsol. En renovables, que en casi todos son grandes proyectos de vigilancia perimetral. Después también con lo que es la industria, hacemos muchos proyectos tanto de control de procesos como de vigilancia perimetral. En infraestructura crítica casi siempre hacemos, por ejemplo, aquí veis el aeropuerto internacional de Madrid, hacemos nosotros la vigilancia perimetral. La central nuclear de Trillo, que es una de las centrales nucleares aquí en España, también la hacemos la vigilancia perimetral. El Palacio del Emir de Catar. El puerto de Valencia. El puerto de Leisóes, que está en Portugal. Y también tenemos aquí proyectos con empresas de telecomunicaciones, como AT&T, ET Salat, que es Emiratos Árabes. Portugal Telecom en Portugal, Telefónica en España, Facebook, Hitachi. Aquí tenemos otros sectores bancarios, también tenemos el sector de televisión o medios de comunicación, energía, salud. Todo el tema de edificios, si es real estate, centros comerciales y después, por ejemplo, lo que son ayuntamientos, etc. Aquí tenéis mis datos de contacto. Tenéis tanto mi número de móvil, por si queréis llamar por WhatsApp o por un móvil, y mi dirección de correo electrónico. Muy importante destacar que todas nuestras soluciones, todas las soluciones que nosotros vendemos, incluyen en el precio, incluyen la puesta en marcha de la configuración y el ajuste fino, siempre de forma remota. En el caso de que no fuera remota, se cobraría lo que son los desplazamientos, pero no se cobraría la mano de obra. Y las soluciones, si lleva inteligencia artificial, tiene que ir en servidor. En estos momentos no tenemos capacidad en los procesadores de las cámaras para hacerlos correr embarcado en la cámara. Pero las soluciones de térmicos, algunas de ellas sí que las podemos hacer en bebido. Si tenéis alguna pregunta, podéis activar los micrófonos o también vía el chat, también lo podéis hacer. ¿Ninguna duda por ahí? También es importante que sepáis que nos pregunta Humberto si es compatible con cámaras Bosch. Sí, efectivamente. Estas soluciones son compatibles tanto con todas las cámaras de espectro visible como con todas las cámaras de espectro térmico. Entonces, sí, sí que es compatible con Bosch. También me pregunta Miguel qué tipo de licencias ofrecemos. Pueden ser licencias perpetuas, es decir, yo compro la licencia y esta licencia es propiedad mía para siempre. Y después también se puede hacer un pago por uso o suscripción. En el caso, por ejemplo, del VMS, todo lo que es el hardware, las cámaras, los servidores, sí que son perpetuos, o sea, se compran y se quedan en propiedad. Y lo que son las licencias y lo que son las actualizaciones es una especie de, digamos, de suscripción anual. Después también es muy importante que, pues, si alguno de ustedes están interesados en alguna demo, pueden solicitarla. Las demos son sin coste alguno, o sea, nosotros tenemos dos formas de hacer la demo. O bien, utilizamos los vídeos que nosotros tenemos en nuestras librerías y lo configuramos delante del cliente para que vea cómo funciona y cómo se configura. Esa es una opción. Opción número dos, podemos hacer una prueba en situ, en la instalación del cliente, siempre y cuando tenga los medios, es decir, las cámaras y el ordenador, para poder hacer la demo. Lo podemos hacer también en un escenario real. No, las demos, me preguntan si tenía algún coste. No, las demos es gratuita, ¿vale? Las demos las hacemos siempre sin coste alguno. Otro dato también importante que igual puede interesar es cómo comprar estas soluciones. Hay algunos países en los cuales ya tenemos distribuidores, ¿vale? Nosotros tenemos acuerdos a nivel global tanto con Anixteer, con ADI o ADI. Después también con Ingram Micro también tenemos y con ScanSource también tenemos acuerdo, ¿vale? Esto es para todo lo que es el área latinoamericana. Seguro que hay algún país que no tienen estos distribuidores. En ese caso, pues tendrían que comprar directamente a nosotros. Nos pregunta, ¿hay algún límite de cantidad de dispositivos soportados por el VMS? En lo que son conectores, el conector más grande que tenemos en estos momentos es para 200 cámaras, ¿vale? Pero se pueden personalizar. En el caso de que tengamos algún cliente que requiera mayor número de cámaras, pues se puede personalizar. Con el caso del VMS, en el caso de que necesitaran el conector, que es el, digamos, el servidor, lo mandaríamos nosotros, ¿vale? Y las cámaras también, en el caso de que se usaran nuestras cámaras, también las mandaríamos. También tenemos aquí creo que Pedro escribiendo. ¿Cómo es el servicio de la Word Cloud? Bueno, lo pongo aquí. Aquí veis el esquema, ¿vale? En el caso de que usáramos las cámaras nuestras, ¿vale? Automáticamente iría la cámara iría directamente conectada a la nube. No necesitaría de un servidor, ¿vale? Y como he comentado antes, para ahorrar el consumo de ancho de banda, o sea, de internet o de Wi-Fi, ¿vale? Las cámaras lo que tienen es, tienen la analítica embarcada en la misma cámara y la grabación es embarcada en la misma cámara. En cuanto a grabación, se pueden hacer 30, 60 y 120 días, ¿vale? Entonces, nosotros solamente usamos la nube para poder acceder a las cámaras y poder acceder a las grabaciones. Y solamente usaríamos lo que es el ancho de banda o internet, siempre y cuando reclamáramos o obtuviéramos una grabación de la cámara. En el caso de que no usáramos las cámaras nuestras, que ya hubieran unas cámaras existentes, en tal caso sí que necesitaríamos un servidor. Entonces, irían esas cámaras que ya están instaladas conectadas al servidor. En ese servidor irían las analíticas y lo que son la grabación y el servidor iría conectado a la nube. ¿Cómo se maneja en el caso de un proyecto? ¿Se maneja con el distribuidor o con ustedes cuando se quiera mantener cierta reserva, tal? Eso lo tendríais que hacer con nosotros directamente. Si tenéis algún proyecto en el cual, pues, queréis de alguna manera protegerlo, ¿vale? Pues, nos deberíais avisar, ¿vale? Y siempre y cuando, pues, tengamos un cliente, sea un win-win situation para ambas partes, podemos protegerlo. ¿Alguna pregunta más que tengamos por aquí? Bueno, os vuelvo a poner mis datos de contacto, ¿vale? En caso de que necesitéis poneros en contacto con nosotros. Mandaremos la grabación de esta presentación en los próximos días, ¿vale? Y, bueno, a lo largo de la semana que viene nos pondremos en contacto con ustedes por si precisan de algún tipo de información adicional o alguna demo o quieren hacer algo. A ver, Humberto, muchas gracias por la presentación. Vale, muchas gracias, Humberto. Y, Edgardo, creo que tiene una pregunta. Me va a levantar la mano, no sé si... Hola, buenas tardes. ¿Distribuidor en Chile? Distribuidor en Chile tenemos a Anixter, ¿vale? Después también trabajamos con Colvin, Colvinicia, sobre todo en el área de termografía y térmicas. Ok, muchas gracias. Gracias. Como les comentaba, pues bueno, pues a lo largo de la semana que viene nos pondremos en contacto con ustedes y si precisan de alguna información adicional, demo, etcétera, pues precios, etcétera, encantados de poderles atender. ¿Hay alguna pregunta más? Gracias. Gracias. Ok, pues si no hay ninguna pregunta más, una vez más, muchísimas gracias por haber atendido al webinar de hoy. Un placer, me ha encantado ver la cantidad de gente que os habéis apuntado y las preguntas. Estamos en contacto, ¿vale? Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Chao. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias.